¡Ay, ay, ay! Mirad qué cosa más buena, qué base tan buena de masa quebrada, que vais a ver cómo hago la masa quebrada. Y he preparado pues una base para hacer una tarta. Podríamos haber hecho muchas cosas diferentes. Solamente quiero que aprendas cómo se hace y luego darle todos los usos que se nos ocurran. Venga, si te gusta, me das tu like, comentarios, comentarios, dime qué harías tú con esta base y a partir de ahí disfrutemos. ¡Hala, a ver el vídeo! El libro de recetas Cocina Familiar. Mucha gente ya lo tiene y espero que si tú no lo tienes, te interese tanto que o bien entras en mi tienda online y lo puedes adquirir a través de ese medio o me mandas un mensajito al número de WhatsApp que te va a aparecer por aquí debajo dejándome tu nombre y tu número de teléfono y nosotros te llamaremos para informarte de las condiciones de compra del libro. A partir de ahí, ya sabes, es el único sitio donde lo puedes recibir firmado y dedicado, ni más ni menos. El fundamento de la masa quebrada es que es una masa que cuando tú la manejas una vez que ya está fría, es como si fuera... bueno, se llama quebrada porque es muy quebradiza y se rompe con mucha facilidad. Y eso es porque con la mantequilla hacemos una especie de tierrita con la harina. O sea, esto ahora tenemos que mezclar la mantequilla con la harina e ir deshaciéndola hasta el punto que parezcan granitos. Ahora, evidentemente, le cuesta mucho, pero según vamos trabajando y la harina se va mezclando con la mantequilla, nos vamos dando cuenta que la mantequilla se va descomponiendo poco a poco y al final esto se queda como si fuera una tierrita, que es lo que conforma luego la masa quebrada y por eso se rompe tanto, porque está unida pero con un nexo de desunión. ¡Qué palabras me acabo de sacar yo de la chistera! Ya está bastante descompuesta, pero tiene que estar más pequeña. Las bolas se quedan un poco grandes porque le falta harina para mezclarse con la mantequilla. Y ya de paso le voy a poner el azúcar. ¡Qué algo hará! Bueno, pues como veis, otra cosa más de la cocina, que os digo tantas veces, que hay que poner, hay que estar controlando constantemente. En la cocina no es ABC, aunque debiera serlo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque los ingredientes nunca se comportan exactamente igual. Mirad, ahora veis, ahora ya, las bolitas, los granitos, ¿veis que son más pequeños? Pues porque la harina que le estoy poniendo y el azúcar, pues está haciendo su trabajo. Ya lo tenemos más o menos hecho. Hacemos un bocacito y ponemos el huevo. Vamos a ponerle esencia de limón. A ver, si no tienes esencia de limón, le puedes poner, tranquilamente, le puedes poner ralladura de limón, de medio limón aproximadamente. Y ahora tenemos que poner lo que es una cucharada sopera de agua. Ahí, ahí le vale. Y ahora ya, eso sí, ahora ya mezclamos el huevo, el agua, la esencia con el resto de la masa y terminará haciéndose pues una masa ya, pues a la que la humedad nos la va a juntar. Le he puesto una cucharada más de harina porque se me quedaba demasiado húmeda la masa. Bueno, de todas formas ya la tengo, ¿eh? Termino de amasarla aquí en el mismo bol, no mancho nada o nada más, digamos así, porque esta masa la tengo estupenda. ¡Jo! ¡Qué tarta voy a hacer! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Qué harías tú con una masa? Venga, una masa quebradita, imagínate que ya la tienes puesta en el... Ya la tienes hecha, ya la tienes horneada y todo. ¿Qué tarta harías tú con esta masa? Venga, vamos a jugar un poquito, cuéntamelo. Ahora ya, fijaros, esta masa no se pega para nada a las manos. La ponemos aquí en el film plástico, que esto lo vamos a poner ahora en la nevera. Venga, hombre, será posible. ¿Cómo se resiste, oye? ¡Hombre, por Dios! Venga, bien tapadito. Y esta masa la vamos a dejar en la nevera, pues, una horita, en que se enfríe la mantequilla, a por ella. ¡Qué buena está esta masa! ¡Por Dios! ¡Qué pinta que tiene! Ahora le podemos dar sin problema. ¡Toma! Bueno, esto lo tenemos que... Fijaros, ¿veis lo que os decía? Cómo se rompe por dentro. Sin embargo, la cogemos y ya está unida otra vez. Lo bueno que tiene esta masa es que se rompe con facilidad, pero se vuelve a pegar otra vez con mucha facilidad. Con lo cual, y lo que tenemos que tener es, cuidadito, que no se nos pegue, porque luego nos costaría mucho soltarla. Y la verdad es que no le he puesto harina porque no quiero que me tome más harina y hasta más. Y no me preocupa, fijaros, que esté así, en este plan, ¿eh? No me preocupa, ¿sabéis por qué? Por lo que os he dicho, que esta masa se pega y se despega. A ver. Venga, ahí. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? La bajamos y la tenemos que llevar al borde. Bien llevadito al borde, ¿eh? Porque no se nos vaya a quedar un trocito sin poner. Esto, lo primero que tenemos que hacer es esto. Tener la base en el borde del molde. Fijaros qué poquita nos va a sobrar, ¿eh? Qué poquita nos va a sobrar. No puede ser que nos va a sobrar aquí. A ver. Ahí. Esto, enseguida acabamos. Bueno, este es el mejor sistema que yo conozco para dejar la tarta con el molde, o sea, perfectamente hecha a imagen y semejanza del molde. Porque ahora lo que hemos hecho ha sido moldearla. Esto ya. lo puedo guardar e incluso hacer galletas con ello. ¿Por qué no? Vamos a hacer unas galletitas. Siguiente paso. Papel de horno. Porque ahora le vamos a poner garbanzos y unas bolitas que tengo yo de cerámica. Vamos a ponerle peso para que la la masa no se levante. Bueno, pues ya lo tenemos. El horno lo tengo calentando a 180 grados. Calor arriba y abajo, sin ventilador. Me decís muchas veces que os diga esas cosas. Digo, pero si yo lo... Yo creo que lo digo siempre. A ver, me lo dice siempre gente en YouTube que tenéis la costumbre de coger con el dedito y pasar el vídeo rápido. Entonces os perdéis la mitad de las cosas que yo cuento que son trucos que le vienen a la receta y luego me preguntáis ¿y esto cómo se hace? No le des con el dedito. Bueno, 180 grados. La parrilla en la parte baja del horno y ahora ya directamente lo ponemos aquí y lo voy a hornear durante 30 minutos. Bueno, le voy a poner 25 a ver cómo están los 25 y si a los 25 veo que le falta un poquito le doy. Pero como es un poquito gruesa vamos a ver cómo le va. Vamos a ver primero antes de apagar el fuego vamos a ver cómo está la cosa. Necesito sacarla un poquito así, lo suficiente para poderla coger y con cuidado acordaros que esto en el centro esto en el centro tiene se levanta para arriba. Tened cuidado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo está. Bien, bien, esta masa está perfecta, está tostada. En cuanto al borde está así doradito ya la tenemos. Bueno, pues aquí tenéis la fantástica base que he preparado para... Eso es lo que quiero que tú me digas. ¿Qué harías con esta base? Porque me vas a decir un montón de cosas. Ya lo sé. A la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!